El gobierno presentó este lunes su propuesta de reestructuración y racionalización de la administración pública con la cual se fusionarán 19 instituciones y otras 7 serán eliminadas para un ahorro al estado de unos 25 mil millones de pesos. La congelación de la cantidad de empleados públicos y la prohibición de la compra de vehículos de lujo también están dentro de las nuevas medidas. Yasmira Rodríguez está en directo con más detalles. Yasmira adelante, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Se trata de la denominada segunda reforma de los ministerios, la que fue presentada durante el encuentro La Semanal. Después de muchos meses de estudio, después de muchos meses de consultas, de trabajo. Bajo el lema menos gasto, más eficiencia, el presidente Luis Abinader dio a conocer las disposiciones con las que busca eliminar duplicidades en las instituciones públicas para ser más eficientes, coherentes y el superior ciencia y tecnología, así como Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo forman parte de las instituciones a fusionar. Muchas de estas medidas van a requerir aprobación del Congreso, por lo tanto, vamos a tener un tiempo en realizarlo, aunque desde el punto de vista económico se podrán ya tomar, ir haciendo los ahorros debidos. Redireccionando hacia áreas críticas como la salud, educación y seguridad ciudadana. En tanto, entre las medidas para la contención del gasto, están la prohibición de la compra de vehículos de lujo, de gastos destinados a eventos generales, como la celebración de aniversarios de las instituciones, destinar la publicidad estatal solo a instituciones que deben usarla para fines educativos e informativos, y la congelación de la cantidad de empleados públicos en cada institución, exceptuando policías, militares, personal de salud y docentes. El Ministerio de Administración Pública, porque hay que prever que pueden darse situaciones extraordinarias en donde una determinada institución por alguna situación requiera la contratación de más personal, pues cualquier cosa que exceda ese límite de agosto del 2024 tendrá que ser previamente aprobado. Estas son las decisiones por las cuales el pueblo dominicano votó por nosotros, para llevar las reformas, y eso muy claramente nosotros se lo habíamos prometido a ellos, que este iba a ser un periodo, por lo menos este primer año, un periodo de reformas para relanzar y avanzar el país. Sobre el destino de los funcionarios a raíz de la fusión de las entidades, el mandatario respondió lo siguiente. Ellos saben que estamos haciendo estas medidas para bien del país, y están comprometidos con eso, y a mí eso me llena de satisfacción y de orgullo. Durante su primer mandato, Abinader eliminó la OISOE y el INVI para formar el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, y el CEA y el CORDE. Además, eliminó el despacho de la Primera Dama y Procomunidad. Buenas noches.